Olé, 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 olá Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé 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 La vida en que vivimos, surren tantas ilusiones, hoy te cuido, en querida, para estar loco con nosotros. Esta vida en que vivimos, llena de envidia y guayos, hoy te cuido, en querida, para estar loco con nosotros. Hoy viene María, ayuda a la gente, en el nombre de Jesús. Hoy viene María, ayuda a la gente, en el nombre de Jesús. Hoy viene María, ayuda a la gente, en el nombre de Jesús. Hoy viene María, ayuda a la gente, en el nombre de Jesús. Estás escuchando Fiesta Latina. Hoy viene María, ayúdanos. 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 Gracias.